Las pruebas que tenemos de Word, ¿vale? Bueno, en este caso, en esta clase, ¿vale? No os he preparado ninguna presentación de Word en relación a esto, porque la realidad es que esto ya lo hemos visto, ¿vale? Ya lo vimos en las presentaciones de, en las clases anteriores, es decir, estamos trabajando otra vez con la misma presentación. De todas maneras, lo que ya os pasé es sobre el tema del Word. De todas maneras, os lo voy a volver a enseñar para hacer un recordatorio, pero vamos, todo lo tenéis, ¿eh? Es decir, básicamente hemos trabajado, pues, los formatos, los espacios, hoy vamos a trabajar las sangrías, los interlineados, las fuentes, ¿vale? Pero todo eso viene en el dosier de Word que ya os entregué anteriormente, pero de todas formas lo voy a repasar, ¿vale? Lo vamos a abrir de las clases anteriores y lo vamos a ver. A ver, un segundo, que lo busco. Aquí. Bien. Este es el formato de documento, ¿vale? Esta es la unidad 4. Aquí es donde tenemos, aquí es donde realmente nos vamos a, donde nos vamos a basar en los ejercicios que vamos a ver, ¿vale? Entonces, tiene, básicamente, vamos a trabajar el formato de carácter, que lo vamos a ver ahora, el formato de párrafo, las tabulaciones, ¿vale? Y de aquí lo que quiero que veáis, que recordéis, más que veáis, que recordéis es esto de aquí, ¿vale? Porque esta pestaña de aquí, dentro del documento de Word, va a ser la que vamos a trabajar hoy, otra vez, ¿de acuerdo? Vamos a volver a trabajar la fuente, con el ejercicio que vamos a hacer, vamos a trabajar la fuente aquí, el tamaño de fuente aquí, vamos a trabajarlo. Y luego vamos a trabajar el interning, luego vamos a trabajar, a ver, perdonad, exacto, luego vamos a trabajar el párrafo, ¿vale? Que está aquí, vamos a trabajar el párrafo, el párrafo que tenemos aquí, ¿vale? La justificación, la alineación derecha-izquierda, el párrafo, las viñetas, la nominación, es decir, vamos a trabajar todo lo que es relativo a esta parte de aquí, ¿vale? En cuanto al párrafo. Las tabulaciones centrales, derecha-izquierda, todo eso, bueno, ya lo hemos visto, ¿vale? Y eso es lo que hoy vamos a ver, ¿eh? Básicamente es eso. Lo que pasa es que, bueno, os lo he enseñado para que lo veáis, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos al ejercicio, ¿de acuerdo? El ejercicio que hay que hacer es este. Vamos a hacer dos como hacemos siempre, como os he dicho, ¿vale? Bien, como digo siempre, lo primero que hay que hacer cuando tenemos una prueba de Word, ya sabemos que nos van a poner un texto, ¿vale? Entonces, como sabemos que nos van a poner un texto, lo primero que tenemos que hacer es ir a ver el texto. Siempre os lo he dicho siempre, ¿eh? Desde el primer día hay que leer el texto, ¿vale? Porque leyendo el texto sabremos identificar los párrafos que tiene el texto, porque después todos aquellos ejercicios que tengamos que hacer relativos al Word van a venir en relación a esos párrafos, ¿vale? Nos van a decir, pues párrafo 1, párrafo 2. O sea, te van a hacer referencia al párrafo para que sepas qué acciones tienes que hacer en cada uno de ellos, ¿no? O qué tienes que hacer con el Word, ¿no? Con lo que te piden. Entonces, es importante que leáis muy bien el texto en primer lugar, ¿vale? Identifiquéis los distintos párrafos y visualmente veáis el texto, ¿vale? Y una vez que lo habéis leído, que eso se lleva dos minutos, no se lleva más, entonces ya podéis proceder a realizar el ejercicio, ¿vale? Y poco más, ya sabéis, es decir, tenéis 15 minutos para hacer una prueba de Word y 15 minutos para hacer una prueba de Excel. Nosotros hemos comprobado aquí en clase, en las sesiones anteriores, que se tarda aproximadamente 8 o 9 minutos en hacerlo, ¿vale? O sea, que tiempo para leer tenéis y tiempo para hacer los dos ejercicios tenéis de sobra, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues os dejo. Ahora mismo os voy a dejar unos 10 minutillos, ¿vale? Hasta y media, porque vamos a hacer dos. Entonces, quiero que reviséis este, ¿vale? ¿Qué nos piden? Pues leemos el ejercicio y lo que nos piden es muy sencillo. Nos piden hacer sangrías en este ejercicio. Pues nos piden escribir el texto, ¿cómo? Pues con la letrarial, con tamaño de 11 puntos, poniendo la negrita a la cursiva, con todos los párrafos alineados, justificados, con la alineación centrada, esta vez el interlineado. Todo esto está en la opción del párrafo, ¿vale? Todo esto está en la opción del párrafo. ¿Qué ocurre? Ya os he explicado. Como no nos especifica y no nos pide tampoco el ejercicio que lo hagamos con el teclado, pues se puede hacer con el ratón. Cuando quieren que se haga con teclado, te lo especifican, ¿de acuerdo? Cuando quieren que el ejercicio lo hagamos con teclado, nos lo especifican. En este caso, como uno realmente no nos lo pone, lo podemos hacer mediante la vía que para nosotros sea la más sencilla, ¿vale? Y en este caso, pues yo para mí particularmente, lo más sencillo es utilizar el ratón, ¿vale? Entonces yo voy a utilizar el ratón, como he hecho en otras clases. Y en su defecto, si nos lo piden, pues usar aquello que os sea más cómodo, ¿vale? Y si realmente en el ejercicio nos piden que utilicéis los códigos del teclado y os dejan que escojáis, pues escogéis aquello que para vosotros sea más cómodo, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente nos pide, o sea, todo lo que es el tema de insertar todo este campo de aquí, es el que vamos a trabajar hoy, básicamente, que es todo esto, ¿vale? Esa gría francesa, seis puntos, esto es lo que vamos a trabajar, este campo de aquí, ¿vale? Esa parte de ahí del Word. Entonces vamos a hacer dos ejercicios que van a ser exactamente, no son iguales, pero se trabaja lo mismo, ¿vale? Entonces, bueno, os dejo, como digo, os dejo hasta, bueno, hasta y media, hasta siete, ocho minutos, o diez minutillos y vengo y lo corregimos, ¿vale? Que nos dé tiempo de hacer, que nos dé tiempo de hacer los dos ejercicios, ¿vale? Os dejo unos diez minutos y luego lo corregimos y hacemos el siguiente. Venga, hasta ahora. Gracias. 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 Bueno. Vamos a ver la solución del ejercicio. ¿Vale? Así que venga. Vamos a ver. Como siempre. Si os fijáis. Ya os he dicho que este ejercicio es un problema. muy similar al anterior. De hecho, hay que hacer lo mismo. Lo único que cambia es, bueno, lo mismo exactamente no, pero vengo a referir que las utilidades, como os he dicho, son las mismas, ¿vale? Hay que trabajar el párrafo y la opción del párrafo esta que tenemos aquí, ¿vale? Bueno, yo lo voy a hacer con el ratón, como os he contado también, porque cuando no se especifica qué se quiere hacer con el teclado, pues se puede hacer como si quiera, ¿vale? Entonces, lo hacemos con el ratón, ¿de acuerdo? Bien. Lo primero también que siempre hay que hacer cuando se está ante un tipo de ejercicio de wall, también lo he comentado, es leerlo, ¿vale? Hay que leerlo y hay que ubicar los distintos párrafos, porque hay veces que te los da separados, pero hay veces que no nos lo dan separado. Entonces tenemos que saber nosotros identificar el párrafo, pues para de cara a hacer el ejercicio, ¿vale? Bueno, obviamente, todos sabemos, por cultura general, que cada párrafo es un punto y aparte, ¿eh? Un punto y aparte, ¿no? Entonces aquí, si os fijáis, si leemos el ejercicio, veremos que hace referencia a cuatro párrafos. Obviamente son los cuatro párrafos que tenemos aquí. Tenemos este primer párrafo, que llega hasta europeos, el segundo párrafo, que llega hasta pontíficos, el tercer párrafo, que llega hasta a la barda, y el cuarto párrafo, que llega hasta esta territorialidad, ¿vale? Esos son los cuatro párrafos que vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Que cuando nos hacen referencia a los párrafos, ¿eh? Bueno, pues vamos a verlo, venga, que es muy fácil. Vamos a trabajar el interlineado, dice, escribe el texto que se muestra a continuación aplicando el siguiente formato. Ahora nos dice qué formato tenemos que aplicar. Primero, dice, para el título, aplicar el tipo de fuente verdana a 14 puntos. El resto del texto lleva Arial a 12 puntos. Pues ya está. Pues dice que para el título aplicamos verdana a 14 puntos. Pues nos ponemos sobre el título con el ratón derecho y nos dice que apliquemos verdana. A ver un momentito. Nos dice verdana 14 puntos. Ratón derecho. Nos dice verdana 14 puntos. verdana 14 puntos. Bueno, no nos pide negrita, pero bueno, yo lo he puesto negrita, ¿vale? Luego dice, el resto del texto, si queréis lo quitamos, no nos lo piden negrita, pues se lo voy a quitar. Lo vamos a dejar normal. Bien, dice, el resto del texto lleva Arial a 12 puntos. Pues ya está. Todo el resto del texto, botón derecho, todo está hecho con Arial a 12 puntos. ¿Ok? Arial a 12 puntos. ¿Vale? Seguimos. Dice, todos los párrafos tienen un espacio anterior y posterior de 6 puntos y salvo el título, que va centrado, tienen alineación justificada. Bueno, pues dice que todos tienen un espacio anterior y posterior de 6 puntos. Ya lo hemos visto antes, pero bueno, os lo vuelvo a explicar. Nos colocamos con el botón derecho, párrafo, y nos dice que todos tienen un espaciado, ¿lo veis aquí? El espaciado, ¿eh? Nos dice que tiene, todos tienen 6 puntos y 6 puntos anterior y posterior, ¿sí? Lo veis, ¿no? Vamos, os lo voy a volver a mostrar. Si os fijáis aquí, dice, todos los párrafos tienen un espacio anterior y posterior de 6 puntos, ¿vale? Y salvo el título, que va centrado, tiene alineación justificada. Venga, por botón derecho, párrafo, y nos dice que tiene espaciado anterior y posterior de 6 puntos. Pues venga, vamos. Si os fijáis, si le dais por defecto, aparece 6 y 12. En el supuesto caso que quisierais menos, hay que ponerlo a mano, ¿vale? Que también te lo acepta. Te acepta ponerle 4, ponerle 3, pero habría que ponerlo a mano. Pero por defecto, si le damos, nos aparece, o sea, 6, 12, 18, ¿eh? De 6 en 6. Una serie de 6 en 6. Vale, le decimos aceptar. Y ahora nos dice, y salvo el título que va centrado, tienen alineación justificada. Bueno, ya vemos aquí que el título está centrado, ¿lo veis? Si nos colocamos sobre el título, ¿eh? Vemos que nos sombrea esta opción de aquí, lo cual significa que va centrado. Si igualmente nos ponemos con el botón derecho, le damos aquí y le damos a párrafo, veremos que está centrado, ¿lo veis aquí? ¿Veis? Es decir, las dos cosas hacen, de las dos maneras lo podemos hacer. Y ahora nos dice, todos los párrafos tienen un espacio anterior y posterior de 6 puntos. Y salvo el título, va centrado, todos tienen alineación justificada. Pues nos colocamos sobre el texto, botón derecho, párrafo, y le decimos alineación justificada. La veis ahí, ¿no? Aceptar. Ya tenemos la alineación justificada. ¿Vale? De todas maneras, igualmente, ¿veis aquí arriba? Aquí es donde viene la alineación justificada también, ¿eh? Aquí está, aquí la ponemos a la derecha, aquí la justificamos a la izquierda, aquí la centramos y aquí la justificamos en general, ¿vale? O sea, la justificamos al texto, a ambos lados. Bueno. Ahora dice, usar negrita cursiva y subrayado donde corresponda. Bueno, pues normalmente donde corresponda, pues los títulos, en los nombres, ¿vale? Y en las ciudades, si se quiere poner, ¿vale? Por ejemplo, en la Guardia Suiza, en los nombres propios, ¿eh? En la ciudad del Vaticano, en Roma, en la fecha, por ejemplo, también. ¿De acuerdo? ¿Vale? Más o menos. Y ahora nos dice, ya está 1,5. Nos ponemos aquí y nos dice que tiene interlineado 1,5. Interlineado aquí. Nos dice que tiene interlineado múltiple 1,15. Interlineado 1,15. ¿Lo veis aquí, no? ¿Vale? Aceptar. Y ahora nos dice, párrafo 1, interlineado sencillo. Párrafo 1, que es este, de aquí, ¿vale? Tiene interlineado sencillo. Botón derecho, párrafo, interlineado sencillo. ¿Lo veis, no? Aceptamos. Seguimos. Párrafo 2, interlineado múltiple en 1,3. Párrafo 2, interlineado múltiple en 1,3. ¿Vale? ¿Veis aquí? Múltiple, ¿de acuerdo? En, pues ponemos a mano, ¿vale? 1,3. Porque ya he dicho que cuando, según que se puede poner a mano, ¿eh? No es válida la medida. Por falta la cuma. Va con cuma. ¿Vale? Ya. ¿De acuerdo? Ya lo habéis visto. Esto es a 1,3. Y ahora te hice. Párrafo 3, interlineado de 1,5. Párrafo 3. ¿Vale? Aquí, interlineado de 1,5. ¿Vale? ¿Ok? Y el último nos dice párrafo 4, interlineado doble. Pues aquí, párrafo 4, interlineado doble. ¿Lo veis aquí? Dice sencillo, 1,5 o doble. Doble. ¿Vale? ¿Veis? Hemos hecho todos los tipos de interlineado que nos ha pedido. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí, hasta aquí hemos terminado. ¿Vale? Ya hemos terminado la clase, la clase de hoy. Bueno, también podemos haber puesto, por ejemplo, negrita aquí, estados pontíficos. ¿Vale? Normalmente los negritas y las cursivas se ponen las fechas, nombres propios, nombres de ciudades. ¿Vale? Los títulos. Bueno, pues... Pues ya está. Hasta aquí hemos terminado. ¿Vale? Entonces, bueno, pues nada. Simplemente lo dicho, cualquier duda, pregunta, pues ya sabéis. Podéis hacerme las consultas que queráis a través de mi WhatsApp, el email y tanto del tema de lo que hemos visto hoy como de lo que hemos visto hasta ahora. ¿De acuerdo? Y también os he comentado antes que, bueno, que la semana que viene no habrá clase, pero sí os mandaré documentación y el cuestionario para que lo hagáis en casa, etc. ¿De acuerdo? El tema que corresponda y el cuestionario del tema 7 para que lo hagáis. ¿De acuerdo? Y la solución del test. Pues nada. Gracias a todos por estar ahí.